Muy bien, bienvenidos acá una vez más, capítulo dos, capítulo uno fue de Derecho con Fernanda, que dijo de todo, a todos, de Bombardio a todos, a delegados, a profes de cursos que no son de ti, pero ya pues, bajo su responsabilidad de yo, el aula, así de acá ahorita estamos contigo, de Ingeniería de Minas, ya terminó el primer año, ya acabó el primer año, vacaciones, ¿no? Estás de vacaciones. Claro, claro, chambiando. Chambiando, muy bien. Entonces, de vacaciones acá, y pues, vamos a hacer lo primero, la parte introductoria. ¿A quiénes matas y con quién te casas? Puedes escoger a dos, con esos dos me caso, y a este mato. Y entre los que vas a escoger es, la pre, ¿no? No sé si habrá sido así, pero la pre. También, secundaria, y tu primera, ¿con quién te casas y a quiénes matas? Yo mato la secundaria. Y te casas con la pre y con la universidad. Ajá. O sea, tal vez te hacían muy matías en secundaria. No, sino que obviamente el colegio, o sea, hay cosas que ya te enseñan, pero no viene al caso, ¿no? Y aparte, en el colegio, sé que cuentan su vida los profesores. Y aparte, ¿tú llevaste virtual el colegio? Un año. No, un año, ¿no? Mi último. Y ahí fue peor, ¿no? No, 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 yo no me voy a dar para quinto. No, o sea, fue peor, me refiero, de que, o sea, no fue como, o sea, pura tarea, trabajo. Exacto, ajá, igual con la universidad. Tú me vas a la universidad y ya te vas a ir para tu futuro. Pero la universidad antes tiene su peso, porque de ahí vas a trabajar eso. Claro, cambió el colegio. ¿De qué vale que tú me vas a ir? Gracias a los profesores, que no te engaño. Dicen que, bueno, chicos, estoy atareado, tengo un montón de revisos de trabajo, todo se me ha acumulado. Me van a decirle, ¿y para qué chucha deja trabajos? Si no, puedes revisarlos. Es que también, o sea, te llega, te llega, pero no te llega. No, es que alumnos tengo que cumplir el protocolo, el minero me ha dicho esto, va, desarrollo. Pero ya, pues, tal vez no lo revisen. Algo así. Creo que uno se lo revisaba, solo ponían datos a la zarca. Pueden dar tu nombre. ¿Tú crees que tu trabajo en la universidad también lo revisan? No. En segundo ciclo, he tenido profes que no te engaño, lo revisaban palabra por palabra. En primer ciclo tuve un profe, no te engaño, aún recuerdo. Su nombre va a ser reservado. Me bajó cinco puntos por una miserable coma. ¿Por una coma? Por una coma. No, tilde, tilde, miento, 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 tilde, tilde, por una tilde. Me bajó cinco puntos. Pero, ¿qué chiste de mal o...? Profesor de matemáticas. ¿O Word también se equivocó? No sé, o sea, ¿qué problema es Word, seguro yo? No sé, ¿se me pasó? O sea, ¿por qué pasa si el señor horizontal? Tiene autocorrector siempre, siempre que escribo, luego, ¡pum! Todo puro rayos rojos, así. Pero también, o sea, corregía, pues, ¿no? Con ese profesor sí me tomó la equidad de revisar letra por letra, fue porque se desciende. Recuerdo cinco puntazos, estuviera para la tercera unidad, todavía lo último. Cinco puntos me bajó por una miserable tilde. Una tilde. Sí, pues, hay de todo. Hay que tener cuidado a veces, profesor. Ya, pues. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Ahora... Ya, vamos a... Vamos a... Desvelar el mito, ¿no? De la gente. Siempre se pregunta. Lo que llevo en pre... ¿Me sirve dentro de la universidad? ¿Sí o no? ¿Puede ser mita-mita? ¿Mita-mita? ¿Cómo mita-mita? O sea, para análisis matemático, ¿verdad? Es decir, un poco. Ya. Ah, sí te ayuda. Sí te ayuda en análisis matemático. ¿Qué llevas en análisis matemático? El primer ciclo se llama introducción. Introducción, análisis matemático. Lo primero que llevas, se llama introducción a vectores. Te ayudan. Te ayudan. Te ayudan. Se puede seguir rápidamente. Se puede seguir en cinco minutos. Te mandan en ecuaciones. Te mandan en valor absoluto. Y forman así. Primero. En los primeros cinco minutos. Luego un poco de vectores. Y luego se mete R2, ¿no? Como lo conocemos. R2. Que son vectores en el plano. XY. Y la pieza de las cónicas, ¿no? Es parábola, elipsia, circunferencia. Pero no como un prepe, ¿no? Como geometría analítica. Un prepe tú llevas ya diferentes. Pero ya es vectorial. O sea, en prepe uno lleva la geometría analítica. Pero no como vectores. Yo recuerdo. Ahí es la pendiente, ¿no? La curva. Claro. Acá también te dicen lo mismo. Ahí es la pendiente. Pero o sea, de una cómica que esté diferente. Un ejemplo, ¿no? Tú la parábola. Tú lo conoces así, ¿no? Así. Bien que abre para allá. Bien que abre para acá. Para arriba o para abajo, ¿no? Ya pero ahorita en la universidad. Ya pero la parábola. Si abre oblicua. Como ejemplo. Oblicua. Así. Si abre vuelta para acá. O sea, medio curviada. Y tú eso no conoces, ¿no? Ya pediste las... Solo ejes nada más. X. X y Y. Nada más. Claro. Ya ahí te frega. Si tienes buenos profes, obviamente vas a aprender, pues, ¿no? Y si no, puta. Cagado. Y si no, ¿qué hacemos? YouTube. No, si no YouTube. O si no, pues, ¿qué están los amigos, ¿no? Como el virtual, ¿no? Como el virtual, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer? Ah, porque ahorita en este enciclo, ¿ves? Virtual. Que alguien diga que yo soy, se puede decir, consciente, es imposible. Al menos, aconseja uno, aconseja, oye, está bien esta pregunta. Ya, pues, diciendo que está bien esta pregunta, que te confirmen, ya estás fingiendo, ¿no? Ya, pues, no hay nadie consciente, pero ahorita. No. En trabajos, sobre todo, en trabajos que, o sea, mandan el mismo trabajo. Pero, como en medicina, mayormente, no, o sea, los docentes, tienen como 20 trabajos, ¿no? Agarran tres, comienzan a revisar. Y sacan por ahí a otro docente para que expongan. Eso era cuando era presencial. Y una vez que ya está todo, y comienza a preguntar a cada uno, listo, ya está. Y todos, ya están revisados tus trabajos. Ya tienen sus notas. Porque, o sea, el trabajo es como una presentación, una carta de presentación. Y de ahí te evalúa así de manera rara. Pero ahora, virtual, no se puede hacer tanto eso. Entonces, hay algunos docentes que ya, pues, no ven los trabajos. Ven tu participación oral, un plástico, otro examen, ¿ya? Pero hay algunos docentes que sí lo revisan. Y hay alumnos de carajo. Que simplemente, como y pega, nomás. Solo cambió el nombre. Es más, uno ni cambió el nombre, pero se le equivocó. Y ahí, pues, se dio cuenta. Igual, te voy a listo. No, yo en este ciclo, sí he tenido dos profes. Que también, entonces, no, eso sí. Buenos profes también. Para que le dan palabra por palabra, ¿sí? También nos mandó a hacer un video. Entonces, también, se tomó la licuación de ver todo el video. Porque sí, también nos decía. No, hicimos un video en cultura, investigativa y crecimiento crítico. Que eran los estándares de locentrismo. Teníamos que... Está pasando ya, ¿no? Tendríamos que dramatizar esa cosa, ¿no? Lo que nos dieron la teoría. Dramatizarlo. Ya, pues, el profesor nos hizo una... Bueno, nos felicitó, ¿no? Nos hizo hincapié en un... En un punto del video, pero... Ya, pues, que traigan hincapié en un punto del video. Que no estén ni en el inicio, al final. Ya, pues, o sea, significa que lo ve todo, ¿no? Claro. Ya, pues, el segundo. Y el otro profe, que nos dejaba ensayos. Ese nos decía. Ustedes, ni siquiera... Yo voy a leerles ensayo. Y se lo leía. Voy a leerles ensayo. Si encuentras una plagia, o por el turismo también, te les jalo. Ya, pues, tienes que hacerlo tú mismo, ¿no? Para frasear todo. Esos profesores, leían todititos, todo leían. Mapa, todo, todo. Concordancias, si hay todo. Si es que el nexo funciona bien. Segundo ciclo. Primer ciclo. Un profesor, el que me bajó cinco puntos. El primero. Ajá, y después, obviamente, la profesora de lectura crítica, ¿no es? Presión de textos. Obviamente, es de ley, ¿no? De ley. Claro. Claro. Que va a leer. Pecado, pecado. Además, si ella enseña eso, es porque le gusta leerse. Exacto. Leyendo. Esa profesora, recuerda, me dejó hacer una monografía. Un grupal, grupal. Un grupal. Ya formaste tu grupo de amigos. Esa es el primer ciclo, primer ciclo. Desde el primer ciclo. ¿Ustedes son una sola aula o tienen varias aulas? No, no, no. Como somos pocos, comenzamos con 40. Ya. Después de la primera unidad, del primer ciclo, terminamos en 39. 30. 39, 39. Se fue uno. Se quedó por el camino. Ajá. Porque era su segunda carrera. Segunda carrera era, y no le daban permiso a su chava, porque estaba. No, no recuerdo qué carrera era su original. No le daban permiso, pero ya salió. Claro, claro. Luego llegó el segundo ciclo, y a veces fue otro más. Ahora somos 38. Tercer ciclo, ya, ¿cuántos irán, no? Así iba a ir reduciendo, díaz. Claro, entiendo. Pero, pero de los años superiores, también van llenando su grupo de ustedes, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Hay de años superiores, por decir, del que estuvo en tercer ciclo. Ah, no, eso lo vas a ver recién este año. O sea, los que han estado en tercer ciclo. Siete, siete, diez, uno de análisis matemático, había jalado. Claro. Van llenando, van siendo parte, pues, de su promenio. Sí, claro, se van quedando, se van quedando. Claro, pero sí, de tu promo, de tu promo, sí, yo creo que van a ir bajando. Y al final, cuando se lleguen los 5 años, ya perderemos. No, sí, porque, no te miento, no te miento, este, justo el año pasado pasamos en, creo que, fue terminando el primer ciclo, comenzando el segundo, no recuerdo bien, fue la, se graduaron, se graduaron unos, no te miento esa promoción, de minas, obviamente, nueve gatos. Nueve, ¿no? Nueve, de minas. Nueve gatos. O sea, pues, están treinta y nueve, hay treinta todavía, está. Después, cuando fuimos a votar, cuando fuimos a votar, tuvimos a votar, tuvimos a votar, ¿no? Nuestra mancha, ¿no? Nuestros amigos. Vimos, ¿no ves? Por el pueblo de Olas, de las carreras, hasta que una listaza aparecía, testamento, sus, los que terminaran, nosotros, hasta nueve, ocho, la máxima que llegó fue quince, nada más, de promociones. Ahí tienen que apoyarse. ¿Se reúnen ustedes con, con ciclos superiores, así? O sea, que tengan grupos con ciclos superiores. Bueno, en caso mío, no, solo conozco uno, que, con el de los matemáticos. Después de más, no, con dos. No, ahí no hay más grupo. No, como también, no, es, es virtual, o sea, ya, este año presencial, ya, creo que ya pueden, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Claro, en cambio presencial, un ejemplo, tengo una pregunta, ahí voy a ir, porque creo que ya tiene clase, clase, en ejemplo, sexto ciclo. Ahí vos preguntaron, que sea cual, o sea, agarro cualquiera, no sé, ¿no? Ajá, incluso pueden traer este chico, sobre el sexto ciclo, ajá, y tal, ya, pero, ¿no? ¿Tienes, tienes tus amigos así, de, de sexto ciclo, así? ¿Tienes amigos conocidos? No. Yo no. Nadie, ¿no? Nadie. Miren mi promoción, nomás. ¿No les han hecho su fiesta de pechín? No hay, 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 no hay. Minas, no hay. No hay. ¿Y ese del, y ese del FUN? ¿A qué ser el otro para votar? ¿Qué es el FUN? Pero, te juro, nosotros, no, creo. No, no. Nos llegó, solo, otro ingeniería. Otro ingeniería, sí, otro, seguro las carreras más adelantadas. Por favor, nos llegó, no te viento. Faltando dos días, para las votaciones, nos llegó por correo adicional, mensaje de voto por el FUN. Estos son los candidatos a decano. Y si, a mí también me llegó. Falsando dos días. Baja de publicidad, tal, tal, tal. Entonces dijimos, ¿quién será? Fue de Huachuco, pues, de Huachuco. ¿Quién será tu cucurro? Ya todos. Claro. ¿Cuándo sos? Estatón por el FUN. Ya, por el FUN votar, pero ya quedamos bien, ¿no? No conocíamos a nadie, es pe. No te viento a nadie. Faltaron dos días, pero recién nos llegó quién son nuestros candidatos. Sí, sí. Ya, pues, ¿no? El primero que llegas a marcar, ¿no? Tampoco vas a marcar en blanco. Tampoco vas a marcar en blanco. Creo que estoy en el FUN. O creo que sí, seguro. Recientemente ha habido votaciones en medicina, y uno entra a votar, y siempre hay dos, SIDEN y visión. Pero esta vez solamente ha estado visión y el blanco, visión. Ya, pues, no, no sé nada de visión, va a ser del blanco, vota por ver. Ya, te dejaba ahí. Entonces, ¿qué ciclo es más cansado? ¿Primer ciclo o segundo? No, Montemiento es el, o sea, bueno, en mi experiencia, es el primero, porque, o sea, tú estás acostumbrado, déjame la pre, déjame la pre, déjame la pre, en el programa Montemiento ha sido vago, Montemiento, o sea, se ha sabido todo, supongo que no me creo que lo tengo congenio, ¿no? Si han visto tu video anterior, no, si han visto tu video anterior, ya sabes. Ya, pues, yo, o sea, yo, obviamente, levantaba la clase, veía, a veces no veía, pero, decía, voy a verlo más tarde, ese es el error número uno, ese voy a verlo más tarde, nunca lo veo. También he pasado la clase, yo también he grabado, pues, ¿no? Si sabes que por el Meet, que te dan, por el estacional, puedes grabar, ¿no? Que en tu cuenta, vos ves las clases, no las ves, no las ves. Ya, pues, ¿no? Dice, vos ves, ah, no, lo veo, pasa, 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 así, ¿no? Por ejemplo, el cambio, ya, pues, voy a la nacional, ¿verdad? A las clases, ahí son en vivo, pues, face to face. Ya, pues, si no prestas atención, te has fregado, pues. Hay cursos que no te engaño, hasta que me he dormido, porque me ha dado un sueñazo. Te dan sueños, pero a sus profesores a veces se dirían del tema, primero te digo como que, ah, y después cuando te das cuenta, ese eres el último del Meet, ¿no? Ya, precisamente. Tú has sido, o sea, tú a veces te has quedado así, has tenido, ¿no? Con otros pasos, con otros, con otros, sí. Yo vuelvo a montar, le voy a conocer, ah, tú ya se, ya se fueron, ya. Me salía, pero toca, ya que se quedan ellos. Tengo amigos y dos amigos, les pasó. Último del Meet, yo justo, ¿no? ¿Sabes que tú cuando te sales? Se actualiza, ¿no? Se actualiza y te sale quien está ahí, ¿no? Yo, pero, ¿qué haces, mi pata, fe? ¿Qué haces, que lo llamo? Hoy, salte, hoy, salte hoy, mi querido domino, y eso, ¿sí, fe? Pero en primer ciclo, fe. A esas horas llamarlo. Tú, tú entras, fe, mi celular fue fregado, pego. Yo me daba clases a las siete. Empezabas a las siete, te almorzabas a la uno, una y media, dos, ¿sabes? Ya ves vuelta a clases, ¿no? Vuelta a las tareas en las noches, tienes que hacer, ¿no? Porque tú dices, ah, vos es mi tarea, un ejemplo, en interlexo que almuerzo. La clase se terminaba a la una, vuelves a las tres. Es imposible, fe. Porque prácticamente comienzas, terminas a la una, ¿no? Mientras que acabas todo, te listas, una y media. Almuerzas dos. Si me das un descancito, dos y media, es una y media, tres, ¿no? O sea, ¿qué tarea vas a hacer? Bueno, hasta para repasar creo que puede ser una ojeada, puede repasar bien, ¿no? Bueno, vas a la otra clase, tú terminas a las siete, a veces nueve, ¿no? ¿No? Ya, pues, ¿no? O sea, que así es esa hora. Ya, pero a las tres, más o menos en la tarde. Noche, digo. Ya, pero a veces me quedaba, no, me quedaba tres, cuatro de la mañana. Pues a medianoche, así, así. Matado por las primeras semanas. Ya, después obviamente ya te da, 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 te da. Como el segundo ciclo, también. El primer ciclo no dormía. El segundo ciclo sí dormía hasta por gusto, ¿no? El segundo ciclo sí. Dormía hasta por gusto. Se ha marcado, ya. Ya, ya estabas, ya estabas acoplado. Ya, si estará, estará, pues ahorita. Hacían, bueno. A veces había cursos, pues, bueno, disculpad, la trucos ahora será, pero... Qué interesaba, ¿no? A veces, si profesor no me sabe si te dejaban tareas. Por ejemplo, te dejaba tareas y... Dejame, te dejaba, eh, hagas grupos, me exponen esto y ya, pero te la hora expone. Mi grupo lo acabamos en media hora, bueno, es en poco tiempo. Ya, pero vamos a hacer otra cosa. Ya, empecemos otra cosa. Ya se, ya. Ya te adaptas, por ejemplo. Pero así, la primera semana... Sí, te chocas, joder. Te chocas. Bueno, mi experiencia, pues. ¿Se ha terminado? No. No, sí. Sí, lloré, concha. Sí, lloré, concha. Yo también. Para, fue primero, la primera semana, que yo decía, no voy a probarlo, digo, hasta que no entiendo ni mierda. No entiendo nada, lo dije. Hasta que luego me decía, hasta que, y si postulo de nuevo, otra carrera, no entiendo ni mierda. ¿Así que se hace? No, sí, yo dije, no entiendo, no entiendo ni mierda, dije, ¿qué será? ¿A qué me metí? Y dije, pues, ya después, ya, pues, ya después dije, no, no, tanto esfuerzo que ha hecho mi vieja, mi mamá, ni cagando, pues, no, no. Ya, pues, sí, sí, ya. Los profes ahí, en la U, también les, les motiva o les desmotiva, porque a veces llevan. Hay profes, hay profes, hay profes, hay profes que sí, y hay profes que en la misma mía les van a dar conches una. ¿Te desmotiva? No, sí. ¿Quién estudiaba? Un profe, un profe recuerdo, no, un profe nos dijo, queríamos, habíamos expuesto, pues, nosotros nos debíamos exponer, ¿no? Primer ciclo nos debíamos exponer, ¿no? Bueno, debíamos exponer, pero no como el profe quería. O sea, encima nuestra culpa, ¿no? Un ejemplo. El profe nos hubiera dicho, bueno, chicos, quiero, el segundo ciclo nos explicó, quiero que así me expongan, así lo hagan en los ejercicios, así resuelvan. Cosa diferente, primer ciclo. Ah, eso lo resolví, yo lo decía así. Tú emprendo, ¿ves? Un ejemplo. Ah, vamos a hacer eso. No, a ver, alojo, ah, ya, 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 ya. Ya, pues, tú universidad nos hacías un poco procedimiento, ¿no? Y el profesor, no, pero eso está mal, pues. Dijo, por lástima, por lástima, dijo. Luego poner 08, así dijo, por lástima. ¿Y en serio son alumnos del UNEDT? ¿En serio son alumnos de la ingeniería de minas? Ingeniería de minas, de la UNEDT, de la Universidad Nacional de Trujillo, dijo. De la nacional, son alumnos. Y sin saber exponer, así dijo, por lástima, porque soy bueno, dijo, porque soy bueno. les pongo 08 y por lástima pero en ese momento ya la nota mínima era 14 claro y ese fue oral ese fue oral y en ese curso el oral varía más el examen varía 0.2 el oral varía 0.4 y el laboratorio que era en la lista de ejercicios varía 0.4 eso es lo que muchos les choca también entienden eso porque cada cosita tiene su puntaje como tú dices 0.4 0.2 tal vez te va mal en el trabajo pero ya tienes el examen oral para que ahí subas y así, todo eso va sumando y a veces uno piensa ya me fue mal en este, ya fue ya como en el colegio no, casi pues nosotros también a veces cuando hablamos dijimos, unos chicos que ya tienen en el laboratorio el examen, el examen aunque no vale pero igual hay que probar si aprobamos con el 08 probamos si aprobamos al final claro porque tienes los otros equiparando tú estás abajo tienes que sacar acá más, sacar más sacar más ya sí, sí, sí pero si tienes que ver tienes que ver también porque a veces te matas tú en algo que vale, disculpa o sea, vale poco o sea, también vale pero vale poco un examen un examen que valga 0.4 y las tareas que valga 0.2 o sea, yo para mí estudio o sea, mejor estudio el 0.4 en el examen estudio un poco más o sea, las tareas lo hago acá pero o sea porque hay mucho o sea, mejor esfuerzo ¿no? y yo me maté mejor estudiando en medicina había un curso que tenía de puntaje el examen de peso el examen 0.7 todo el curso 0.7 el examen y ahí trabajos 0.1 exposiciones laboratóricas digo 0.2 0.1 y el examen 0.7 yo daba mi examen sacabas 7 y sacabas 10 ya estás fregazo porque 0.7 y algunos me acuerdo que en ese tú saben que sacaron 19 ahí ya aprobaron o sea 19 pero pero ya por algo pues no o sea ya hubo algo ahí hubo algo le sacaron 19 y 0.7 eso no es relajazo ya porque estaban aprobados el otro que saca por ejemplo 0.5 0.5 ya está aprobado claro o sea 19 por 0.7 prácticamente sus sus 7 puntos solamente le faltaban sus 4 puntos para aprobar en ese entonces era todavía el 11 no por 0.7 ya 13 ya aprobaron 13 y picos los profesores antes no sé si en tu facultad pero poner 14 o 15 ellos ya era una buena ya lo máximo eres de la UNDT tener tu 15 ahorita tienen que poner tienen que poner 10 o veces 17 raro no 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 ya bueno estoy en el curso en la tercera comunidad negocié que el curso nos regaló nota pero no no sabe regalar así no después le pusimos a este faltó respondía salvo ya bueno ya 17 18 punto ya porque estamos sacando el ciclo no quiero problemas ya no quiero matarme la vida ya 18 punto 17 punto así 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 ya para que no para que no vayan a vacaciones no quiero ya tengo vacaciones libres ya le regalé esa nota pero bueno pero patito ayudaba ya me regaló pero que se aprobé no es que a veces los profes también o sea ven que en un trabajo con una actividad lo han hecho bien y todo ya en la otra ya más relajado ya confían en ti confían que lo has hecho bien entonces ya pues uno dice uy bacán el profe no sí los profes saben notas que van a poner por eso están ahí en la en la unidad del y ahí vienen también sus sus encuestas de de cómo fue los profes si llegaba a tiempo si llegaba a puntual si cumplió el temario no no en esa encuesta con un profe yo me desquicié con un profe le puse no a todo y recuerdo puro baco y no te por supuesto lo que no ha sido el único no yo lo puse se llevó a todo solo en uno que dijo que que decía no hay unas partes que tiene por el CIP que decía eso es el CIP la voz ejemplo de esa esa cosa y obviamente sí pues después todo no 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 que también a veces daba cólera sí 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 pues así no no te ha pasado que que hayas faltado así a actividades o clase por quedarse dormido llegado tarde y en el ahí te tienen que aceptar o entras de frente con tu correo institucional entras de frente ¿no? es lo bueno no se dan cuenta no por eso no dejo pues yo tomo la lista el último ¿saben por qué? porque si tomo la lista primero ustedes se pueden ir o sea me diré con mi clase no me doy cuenta como dice que abandono la reunión aparece en el mismo mit no cuando cobras la pantalla en los dispositivos tú te sale normal ¿no? acá me dio tomar lista el último para ver así aunque sea así entre mitad de clase ¿no? y que si me doy cuenta a veces digo si me doy cuenta que entre mitad de clase ¿no? pero no es el último aunque sea tan ahí ¿no? no me escucharán pero tan ahí otro profe así que otro profe no es solo ni toma lista no es ahí en el aula hasta ya marca su asistencia pues ahí no me acuerdo que en la plataforma hay para marcar tu asistencia y hay veces que el profe mismo te lo marca claro te marca tu asistencia algunos te toman asistencia al inicio y al final la asistencia también no se pasen no se no se no se pasen con asistencia ¿qué le dirías? ¿pueden quedar también? si inhabilitan no si inhabilitan de hecho te quedó te quedaste la a ver si se pone de nuevo estamos conversando con Diego y Minas que ya terminó su primer año y pues está comentando pues cómo le ha ido en lo que ha pasado la señal la señal acá volvimos con Diego te preguntaba de que ¿qué le dirías tú a los muchachos? o sea ¿con qué herramientas debe ir para afrontar su primer año? no sé tal vez Lido primero 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 busca su grupo buenos de amigos su grupo le va a ayudar Fernanda en el capítulo anterior nos dijo que ella tenía un grupo de trabajo un grupo de amigos un grupo de confianza nosotros no te miento el primer ciclo fue así normal segundo ciclo ya ese grupo de amigos que tenemos somos los mismos somos un grupo de trabajos para todo para todo y hay confianza normal hay confianza y ese grupo ¿tú los conoces desde la fe o los conociste ahí? en la universidad ahí no en la universidad en la universidad y menos mal tocó un grupo bueno ¿tú consideras que es un grupo bueno? no sé o no sí no sino que nos metemos un ciclo justo coincidió que un ciclo de matemáticas no decía el nombre por la publicidad nada ya un ciclo de matemáticas y ahí justo yo veo que tenemos un grupo de minas yo veo que estos están en minas o sea este es mi compañero este también este también lo conozco lo conozco soy de minas yo también formo grupo formo grupo ya formo grupo así y así creo que que me ha sido conocida ya 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 sí ¿qué libros hay? ¿qué libros has visto? ¿tú todavía no llevas cursos de línea cursos de carrera? ¿de carrera? ¿de bien? en matemáticas sí ¿no? ¿tienes carrera? ¿o con qué libros ¿qué libros les dicen los propios? no se recomiendo un montón pero hoy usted da sí te dan también ¿te dan? ¿te dan? bueno en matemática bueno espinosa 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 ramos prácticamente con ese libro en matemática hemos trabajado con ese libro en el segundo ciclo en primer ciclo comenzamos con Moisés Lázaro y los estudian oye tienes un polo de la de la UNT ¿han hecho su polo? claro o sea en sus en tu ploma y los 30 han hecho su polo pasamos promoción 20 promoción 20 ya el que viene ya el 20 claro ya tengo algunos chicos de la 20 claro pasamos 20 es poco es poco es la gente por eso tiene pocos hay pocos alumnos y los que están ahí de ingeniería y minas se ¿en qué se proyectan? pues no o sea ¿y aquí un futuro? ¿y ellos en seguir por acá por la nacer la libertad o tal vez irse por o más al más al sur de Perú no sé ya están proyectados en algo bueno todos proyectados creo que la mayoría es de que obviamente destacaron nuestra carrera en los segundos puede que cada uno ven sus metas ¿no? porque obviamente tú un ejemplo ya acá yo quiero casar acá no es en la libertad pero a veces la chapa tú para que hagas de 0 P tu mina ¿no? para que hagas de 0 tu mina tienes que tener plata ¿no? ah para que uno haga su mina claro o sea tú quieres descubrir más algo normal tú sí quieres una mina ¿no? vas a cualquier puede descubrir ¿no? inmersión inmersión claro de hecho primero tienes que como dices ¿no? primero tienes que ser esclavo luego ser dueño tenjado claro pero muy duro esclavo pero es pero o empresario o empresario empleado por la a veces tú sabes que minas es uno cierra otro es uno donde ni llega el mundo donde ni llega la luz del sol ya tienes que de cuarto ¿no? ¿no? si no te vas a eso ¿qué pasó? pregunta ¿cuántas mujeres hay comenzaron con 5 comenzaron con 5 y siguen con la 5 no no si hay si hay si hay si hay 5 comenzamos con 5 y seguimos con la 5 no me acuerdo no me acuerdo que facultad era que si no había ya muy bien y ya se emparejaron o todavía es clase tienen 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 sus años tienen sus años de otro lado ya 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 tienen su mina también ya tienen su mina otra pregunta puede ser ¿hay de tus profes tienen mina o bueno uno lleva cursos de línea ¿qué curso se viene de línea? que ya te han dicho hoy sabes que en este curso acabas de sufrir introducción a la minería geología general palabras o dos y dibujo técnico dibujo técnico mineral ¿tienes que dibujar o qué? no sé ¿no has visto todavía de qué tratas con eso me dijeron que es para programas pero hasta ahora hasta ahora no sé si confirmado 100% bueno parece interesante aún teniendo una inversión como primero la inversión no sea para comprar tus máquinas porque luego ahí mismo no más diario te solvente pero minería legal obviamente si quieres ilegal si quieres ilegal ya aunque hay varios hay varios si hay varios eso ya eso se encarga del Estado de regularizar no es que lo que me gusta también usamos su minería legal porque o sea por no pagar los impuestos ¿no? un ejemplo las minerías grandes que recién algunos que hayan pagado impuestos ¿no? porque hay otras que tú ya siguientes viendo ¿no? ¿recuerdas que iba a ser una que iba a ser algo con los que no pagaban impuestos? ¿no ves? y luego como son las minas no ves a pagar sus millonadas de impuestos que tuvieron eso es lo que le joda a los ilegales si se vuelven ilegales son pequeñas y van a tener la ciudad ¿no ves? empresa pequeña joder 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 empresa grande ah soy ciego soy ciego ya es que empresa grande para pagar la coña algo así algo así no lo nieguen gente bueno quisiera que en esta parte pues les les un mensaje para todos esos chicos que van a iniciar su primer todos los que van a iniciar no pues ellos ya ingresaron ingresaron ya empezaron en ingeniería de minas pero un mensaje para ellos que les recomendarías que les dirían para su para su organicen organicen y sigan su tiempo tengan su tiempo libre pero no mucho no se no se relajen demasiado ¿no? o sea si es que no saben temas pregúntenos a sus amigos pregúntenos 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 compren si es que les gusta leer compren libros si es que no ahí está YouTube ¿no? está un montón de ellos está YouTube ya pide también conseguir surpo amigos surpo amigos buenos pero no la chacota o si no hay momento chacota hay momento tarea obviamente ya pide eso nomás exacto porque hay grupos donde es full chacota y los trabajo último minuto en ese grupo full chacota siempre va a haber uno que le va a estar preocupado así y ahí eso ojalá los demás y hay uno que siempre está despreocupado eso relaja mi parte está equilibrado equilibrado como debe ser exacto muy bien Diego es un gusto pasarte por acá conversar un poco ya conversaremos más ya se vienen los cursos más fuertes o cursos de línea y ahí deseo que te vayan el igual que el primer ya nos vemos Diego un gusto un gusto un gusto hasta luego un gusto un gusto